Luego de la nota escrita por el periódico digital El Faro, los líderes del FMLN han dicho que descartan una posible unión con ARENA y otros partidos para respaldar una candidatura presidencial única en el 2024. Ante esto el presidente tuiteó y cuestionó que solo habrían dos opciones, si es verdad o mentira, o que El Faro solo publica inventos. Solo hay dos opciones, una es verdad, dos es mentira, o ARENA y el FMLN consumirán alianza en una traición total a su militancia y principios y en burla total a nuestro pueblo o se confirma que El Faro solo publica cualquier invento sin ningún rigor periodístico, indicó el mandatario en sus redes sociales. Durante las intervenciones en aprobar el presupuesto de los más de 30 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional, la diputada Marlene Funes dijo que no hay ninguna alianza entre ARENA y el FMLN, que la única alianza era de nuevas ideas. La unión del FMLN y ARENA se dio con la conformación de nuevas ideas, a ver si tienen valor, pónganse de pie los exintegrantes del FMLN que ya están en la bancada 100, ex empleados, ex funcionarios, manos derechas de ministros, por ejemplo el ministro de trabajo, pónganse de pie, háblenle a la gente. Lo mismo los aduladores del partido ARENA, incluso hasta algo parientes, pónganse de pie, díganle al pueblo con orgullo de dónde vienen y que apenas corroyeron el barco, salieron huyendo. Si el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿por qué no les alcanza? Se lo están embolsando, porque hoy el FMLN está libre de ladrones, porque están con ustedes y haciéndole barra a ustedes, a los que hoy están de celeste. Informó para ITV Noticias, Samuel Barrios.